Bueno, llevamos todo el año hablando de Antoine. Está muy bien. Lo veo muy bien, lo veo físicamente muy bien, metido en este partido que para él es importante ganar un título. Creo que con el nivel que él tiene, ahora mismo solo le importa ganar títulos. Y ojalá y no sea la última final con el Atlético de Madrid, porque le necesitamos y sabe que todos queremos que siga aquí. Todos los partidos son diferentes, todas las finales son diferentes, por más experiencia que ya hemos tenido. Te da para haber vivido situaciones o cosas anteriormente, pero no te hace jugar la final antes ni ganarla antes. Simplemente saber a qué te puedes enfrentar y con lo que hemos entrenado en estos días, preparándonos al máximo para intentar pasar los obstáculos que nos proponga el rival. Pero dependerá de, como decía Gaby, muchísimo de lo que se ponga de cabeza, de corazón y de pierna. Y estar bien en ese momento y hacer el mejor partido posible.